Música Llegó el momento de la prueba de manejo y en este caso estamos con una novedad que te podría decir que es la gran novedad o una de las grandes novedades del último tiempo ¿Por qué? Porque en primer lugar es la versión SUV del modelo más vendido del mundo A ver, portar el nombre Corolla no es poca cosa y en este caso estamos con el Corolla Cross Basado en la misma plataforma del sedán, de este exitoso, de este bestseller que ya tiene muchísimos años pero que realmente es uno de los modelos más elegidos y los de mayor reincidencia porque la gente que es corollista, si le querés poner un nombre sigue volviendo a comprar este modelo con lo cual la marca sin lugar a dudas tiene todo muy estudiado y sabe que este modelo se va a vender y mucho en un segmento sumamente competitivo Vamos a empezar a estructurarnos A ver, por empezar es el primer SUV regional de Toyota Se fabrica en la planta de Sorocaba, en Brasil, desde ahí llega a nuestro mercado La plataforma es global, GAC, la misma que utiliza el sedán y de ahí que toma varias cuestiones del modelo de este vehículo pero solamente con esta silueta, con este cuerpo de SUV que le apunta por supuesto a otro perfil de público Si lo comparamos con el sedán, tenemos que este mide 4,46 metros de largo el sedán 4,63 Este tiene una buena distancia entre ejes de 2,64 esto le da, no solo que le permite tener una buena habitabilidad sino también buena tenida esto de la estabilidad, de eso ya vamos a estar hablando más adelante y en cuestiones de funcionalidad acá tenemos 440 litros en el baúl y el sedán tiene 470 Digo en esto, como para tener una idea ya que se basa en el sedán y comparte varias cuestiones hacer un paralelo, o trazar un paralelo ¿Qué tenemos en materia de diseño? Discreción, en primer término, que es a lo que acostumbra Toyota es decir, vos no vas a encontrar un Toyota, salvo los más deportivos y demás que sea muy jugado, muy radical en sus líneas Entonces tenemos un vehículo que apela más que nada a la discreción y a lo tradicional sin embargo, con una buena dosis de robustez A ver, en este caso, algunos pueden decir que se quedó bastante a mitad de camino ya que innovaban en este segmento y lo comparan con el sedán el sedán es bastante más agresivo en especial esta última generación y en este caso, apela, te decía, a lo más tradicional sin embargo, tenemos una buena parrilla ahí bien robusta, que se une con una grilla que está en la parte inferior es trapezoidal, tiene algunos digamos, una terminación oscura como si fuese un cromo bien oscuro y le da una presencia de robustez línea de cintura elevada, un techo con alguna leve caída rematado por un alerón llantas de 18 sendas, protecciones plásticas y unas ópticas que por ahí está pasando un poco lo más tecnológico, si se quiere desde el punto de vista de la estética pero bueno, con luces LED y en líneas generales la silueta se lo ve bien proporcionado bien parado, es robusto así que después te puede gustar más te puede gustar menos pero así es el Corolla vamos a ver cómo se compone la gama que llega a nuestro mercado viene por un lado en la versión naftera dos litros de 170 caballos misma configuración de Corolla del sedán, que es la que tenemos nosotros en este caso, y una híbrida motor eléctrico, nafta que entregan 122 caballos en conjunto la caja la misma CVT de variación continua son tres versiones nafteras que utilizan la misma nomenclatura que el sedán XLI, XCI y SEG o SEG para decirlo más sencillamente y dos híbridas y además una versión tipo de lanzamiento más reducida así que bueno por ahí pasa el cuerpo de lo que se ofrece la gama que vas a encontrar en los concesionarios vamos a centrarnos en esta la de dos litros de 170 caballos entrega a las 6.600 revoluciones por minuto y el torque es de 200 Nm entre las 4.400 y las 4.800 no es tan abajo pero si está bueno y en ese momento se aprovecha bien el motor la caja tiene levas al volante esto hace que en el modo manual tenés 10 marchas podemos decir preprogramadas tiene un trabajo bueno en general yo soy crítico de la caja CVT porque como se va adaptando todo el tiempo a los momentos del motor en algunos casos es algo lenta cuando la pisás tiende a patinar si se quiere por ahí no es el término más específico pero como para que más o menos nos pongamos de acuerdo en este caso tiene un engranaje adicional pensaron los ingenieros en darle un poco más de picor de ahí que le da otro trabajo es un poco más ágil y te digo que el trabajo desde las levas está realmente muy pero muy piola y es muy práctico el conjunto la respuesta ofrece confort para eso fue desarrollado no fue un vehículo para correr de hecho en las cifras te lo dicen 10,6 para hacer el 0 a 100 que no está nada mal estamos hablando de consumos también realmente muy lógicos 7,6 litros para hacer 100 kilómetros en ruta 9,8 en la ciudad seguramente cuando tengamos el híbrido vamos a estar hablando de otras cuestiones pero en este caso tenemos este vehículo decíamos un motor confiable rendidor ya muy probado en el Corolla por ende esta sociedad este matrimonio hace un muy buen trabajo y te digo cuando salís a la ruta te ayuda mucho en los sobrepasos siempre bien insonorizado así que es un placer manejarlo y en la ciudad por supuesto te ofrece ese confort esa agilidad que también es piola y es realmente muy pero muy utilizable ¿qué pasa con el manejo? ¿cómo es la dinámica? realmente me gustó podemos decir que la respuesta es equilibrada comparándolo nuevamente con el sedán tenemos una posición de manejo más alta el campo visual es más amplio eso ya es una primera gran diferencia respecto al vehículo a lo que es la parte del sedán que ya hemos manejado también por otro lado suspensiones más elevadas otro ajuste otra puesta a punto y por otro lado mayor despeje esto le da muchísima solvencia no solo en los caminos de tierra de ripio sino también en la ciudad porque es como que te olvidás de los bajos es decir estás bien despejado todo el tiempo y en los empedrados es un trabajo realmente muy pero muy bueno en cuanto a la absorción de los golpes también en los caminos más maltratados por otro lado esto hace que sea un poco más blando y por ende cuando tomás una curva un poco más de velocidad vas a notar una cierta inclinación pero ninguna de las inclinaciones te compromete la trayectoria o la estabilidad la tenida es un vehículo obediente sin embargo no se siente tan cómodo con los cambios bruscos de dirección porque es algo blanda y algo lenta si se quiere pero está bueno el radio de giro y esto en la ciudad siempre se agradece no solo en los estacionamientos sino también en los tránsitos cada vez más cargados y más congestionados así que bueno los cauchos también hacen un buen trabajo no solo para esto de la absorción de los golpes sino también para la comodidad para la insonorización y en especial para los caminos de tierra por más que es un vehículo solo tracción 4x2 una vez adentro a ver con qué nos encontramos y te diría que con pocas diferencias respecto a lo que es la configuración del sedán y suena lógico también y además compararlo todo el tiempo porque está basado como te decía al principio en la misma plataforma comparte varios elementos varios componentes con el ya probado sedán de nueva generación pollón de manejo realmente muy buena es una de las cosas que más me gustó del interior porque tiene un buen reglaje doble ajuste el volante del indo grip igualito a la corolla con teclas multifusión para diferentes cuestiones con cuero ecológico sendas, costuras butaca eléctrica tiene esta versión tope de gama la SEG con lo cual también lo vas a encontrar de manera inmediata y el formato de las butacas es lindo cuero microperforado la calidad está ahí en el promedio hay alguna que otra terminación en los paneles de las puertas esto es todo rígido acá hay un poquito como más soft pero digamos le hace está bien a lo que es la vista y al tacto no desentona dentro de lo que es la industria regional el tablero de instrumentos bien al estilo japonés y en especial Toyota no te complican la vida para nada la lectura es fácil y sencilla está bien iluminada tiene dos medias esferas en los extremos un lado para el cuenta revoluciones y en el otro tenés el nivel de combustible y la temperatura y en el centro una linda pantalla multicolor de 7 pulgadas para la computadora de bordo para el velocímetro y para diferentes funciones que te reitero podés manejar desde acá acá tenemos las levitas para la caja CVT así que eso también es otro detalle a ver empezamos a repasar lo que tiene que ver con el confort acceso inteligente con la llave tenés el botón de arranque y acá otra gran protagonista de lo que es el interior la pantalla de 8 pulgadas que es táctil pero al mismo tiempo tiene las teclas físicas por ende tenés una combinación ahí del manejo y una vez que entras al menú podés ir acá después una vez que elegís y es realmente muy pero muy intuitivo tiene varios ajustes tiene el tema de lo que es el navegador tiene la recepción de TV digital tiene además cámara de retroceso los multimedia de Toyota no son los más rápidos del mundo pero bueno con el tiempo le fueron encontrando la vuelta y va mejorando con cada evolución así que por ese lado tenemos climatizador de doble zona acá y ya después tenemos acá una entrada USB los posavasos bueno es cómodo en cuanto a lo que es la funcionalidad y en especial todo lo que tiene que ver con esto de la ergonomía y la vida a bordo techo eléctrico techo panorámico otra de las cuestiones que tiene que ver con el confort y ya nos empezamos a meter un poco con lo que es la habitabilidad está muy bien aprovechado es un vehículo mediano teníamos hoy habíamos hablado de 2,64 de distancia entre ejes esto hace que se pueda aprovechar bien el interior los de adelante vamos a ir realmente muy cómodos atrás es un poco más ajustado la caída del techo no complica tanto porque no es tan pronunciada y tienen buen espacio para las piernas no es que sobra pero uno de un metro ochenta va a ir más o menos bien el falso túnel en el medio va a molestar bastante a la plaza central que además no es tan anatómica así que ahí o no va nadie o en realidad puede ir algo más chiquito y si el viaje no es demasiado largo mucho mejor tienen salida de aire los que van acá atrás así que es un punto a tener en cuenta otro de los aspectos destacados tiene que ver con la seguridad ahí le están poniendo también toda la carne al asador en este caso tenemos 7 herbas controles de extracción de estabilidad eso es lo que tiene que ver si se quiere con lo más tradicional en cuanto a la seguridad y tenemos ganchos Isofix y uno que limita entre lo que es seguridad de confort los sensores de estacionamiento tanto delanteros como los traseros y empezamos a hablar de las asistencias porque tiene el Toyota Safety Sense que es este paquete que incluye algunas asistencias que siempre vamos a decir lo mismo ayudan son ángeles guardianes que están ahí pero la responsabilidad es toda tuya así que van a estar ahí atentos por si pasa algo pero realmente que tiene que ir con toda la atención y cumpliendo todas las reglas es uno es el que conduce tenemos ahí en ese paquete a ver las luces automáticas el control de crucero adaptativo el cambio involuntario de carril y tenemos el sistema de precolisión frontal también con el freno autónomo así que ese es el compilado que tiene de seguridad y te decía es uno de los aspectos más interesantes que tiene este Corolla Cross llegamos al tramo final momento de conclusiones la típica balanza de los puntos a favor y los puntos en contra o más grises en los que nosotros opinamos humildemente que podría mejorar y en esa columna de los puntos grises tenemos el auxilio de tipo temporal algo que siempre criticamos en algún momento el tacto de la dirección un poco lenta eso también te lo conté al momento de hablar del manejo y por otro lado algunas terminaciones siendo muy quisquillosos del interior pero en general está en el promedio de lo que es la producción regional entre los puntos a favor me gustó la dinámica en realidad el confort de marcha que ofrece la posición de manejo con esto de los muy buenos ofrecimientos que te da tanto el reglaje del volante como lo que es la butaca de manera eléctrica y por otro lado la seguridad la dotación es realmente buena y hablando del comportamiento dinámico es muy importante tener en cuenta esto de la estabilidad que tiene por más que en el eje trasero apela a una suspensión normal a un diagrama normal no es multilink es lo que deja de lado y que si tiene el Corolla Sedan así que de este modo hemos puesto las manos al volante en esta nueva digamos esta nueva senda que toma Toyota en la parte regional con el SUV basado en el modelo más exitoso que tiene la compañía y el modelo más exitoso a nivel mundial en cuanto a ventas un verdadero bestseller portación de nombre tiene este vehículo sin lugar a dudas es realmente prometedor y de este modo ponemos punto final con la prueba de manejo del Corolla Cross nos vamos nos despedimos la semana que viene nos volvemos a encontrar durante estos días las redes sociales chau que estés muy pero muy bien chau